Agárrate que vamos por ahí El tiempo sigue pasando, nosotras seguimos luchando No nos detendrán, no hay marcha atrás Por más que intenten, la fuerza está Somos el eje de esta sociedad ¿Quién te dijo que calladita, me veo más bonita? ¿Quién te dijo que debe ser así? El patriarcado tiene que morir Es la represión, un sistema en control Queremos vivir sin opresión Agárrate que vamos por ahí 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 ¿Qué pasa en la historia? ¿Quién tenerá esta lucha? Nacimos sin privilegios Este sistema no es el dueño De nuestra mente Ni nuestro cuerpo ¿Quién te dijo que calladita Te veo más bonita? ¿Quién te dijo que debe ser así? El patriarcado tiene que morir Es la represión Un sistema en control Queremos vivir Agárrate que vamos por ahí 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 sin miedo a morir